En un puesto de mando de operaciones... Eh... Vamos a ver cómo nos va, eh Con mucho cuidado A ver Hay alguien por acá A tener mucho cuidado Porque Hay snipers Aguanta, aguanta, aguanta En el cerebro Puta madre ¡Quizco! Bien Matar a los hermanos Pero vienen más Vienen más Vienen más Sé que vienen más Sé que vienen por aquí Yo sé Yo sé, yo sé que vienes por aquí Yo sé, yo sé A ver Te da un poquito de miedo Avanzar Pero A ver Búscale, búscale cadáver Mina terrestre Por acá no voy a ir Porque ya saben que estoy por acá Así que me voy por aquí Pero antes de avanzar Vamos a ver si hay snipers Porque los snipers Se esconden en muchos lugares A ver A ver A ver A ver A nadie Oh, oh Hay uno por acá ¿Dónde está, weón? Oh, el tanque, weón El tanque está acá O sea, miren al tanque Ese tanque Tengo que destruirlo Me voy a estar acá Agachadito Y tengo que destruir El tanque que está ahí ¿Qué me está disparando? Ay, no mames Muere, basura No malo que ya saben dónde estoy Por culpa de esa basura Un mensaje por Twitter A ver El tanque Ven para acá Tanque Yo sé que vas a venir por acá Porque ya te he jugado Tengo que destruir El tanque Como buen sniper Pero si les digo Van a salir muchos rusos Juntería pajera Nada Nada Puta madre No me deja ver nada Tengo que bajarme el tanque Ay, la puta madre No me deja ver nada Vamos, volteate Hay que destruir eso Puta madre Yo me lo bajé En la misión anterior Me bajé eso rapidito Vamos Sube la cabeza Me caga Me cago Me cago Puta madre Ay, me cago En la concha De tu madre Puto ruso De mierda Me jode Porque cuando Pasé esto Lo hice muy bien En la primera parte Muere, basura Y ahora se me hace Muy difícil Un tanque de mierda Que demora 100 años En dar la puta vuelta Aunque no lo crean Hay muchos rusos En esta base Ay, me cago en la puta Detrás mío, huevón Detrás mío, detrás mío Detrás mío Ay, detrás mío Había un puto ruso De mierda Y el tanque Que demora 100 años En aparecer Puta, que Muere, basura El tanque Muy bien Pero estoy agachado Y mira el tanque De mierda Y mira la suerte Que tengo Que tengo Puta Esta huevada Que la fuerte Carga rápido Que no me deja ver Este tanque de mierda Como dispara Y dispara No me deja ver Puta Ay, puta Capturadora de mierda Que se caga Huevón O sea, la primera parte Lo he hecho perfecto Maté al tanque De dos disparos Pero ahora no Esta mierda Que se jode Digo Yo tengo que esperar La mierda No puedo esperar Toda la puta vuelta El tanque de mierda Ay, un sniper Ya aparecieron Los putos rusos Atrás mío Atrás mío Mira Mira Puta madre Ay El tanque Basura Maldita Odio Mi puta Capturadora de mierda Huevón Porque lo había hecho Tan bien La primera vez Que lo había jugado Pero no Esta basura Se me ocurre Apagarse No sé qué mierda Y me caga El gameplay Basura de mierda A ver Y el tanque Que demora Cien años Es todo imbécil Y el tanque Que demora A ver Es que me da cólera Porque lo había hecho Tan bien Cuando lo fue Ya tengo que esperar El tanque Tengo que esperar El puto tanque Una vez que te vas El primer tanque De Bueno De combustible Del tanque Mira, mira, mira Justo viene Mira Ya No puedo hacer nada No me deja ver nada Esto, eh No me mates No me mates Vamos Bien Muy bien Muy bien, carajo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Checkpoint Adjetivo completado Nuevo objetivo Derrota A los rusos Esta es una misión Que salen muchos rusos Y pero no solamente Acá hay un tanque El tanque Explotó ahí El tanque Explotó ahí Y prácticamente No me va a dejar Ver en esta ventana Tanto la ventana De acá Como la Como la Bueno, ahí Ah, estos rusos Vienen un montón, eh Esto no se acaba Hasta que salga Misión terminada Sí Van a salir Muchos rusos A los rusos Les gustan las rusas Pero por supuesto ¿A ti te gustan las rusas? A mí me encantan Ok Le dije Muy bien ¿Dónde estás? Muy bien Te vi Muy bien Abajo Esto no se acaba Hasta que salga Misión terminada Abajo A ver Tú dices Wow Acá avanzo No, no avances todavía En esta parte Vienen muchísimos rusos Rusos Que les gusta ser rusas A ver A ver Aquí está Entre el lumbo Vamos Sniper Vamos Vamos Rusos Que tampoco Puedo avanzar Si tú avanzas Muerte segura Es Porque los rusos Te quitan más Vida ¿Dónde está esta basura? Que no lo puedo ver Ya lo vi No hay nadie más Esto no se acaba Esto no se acaba No viene nadie más Muy bien Logitivo completado Avancemos Ya Acá También vienen Un montón de rusos Bien Ballas Sniper Es lo que más Necesito Mira 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 Para para pam pam Para pam pam Para pam 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 ¿Cuál es un muñeco poseído? ¡Poseído! ¡Está poseído! WTF? ¡Está poseído! ¡Para para para pam pam! ¡Para pam pam! ¡Para para pam pam! ¡Muñequito! ¡Muñequito poseído! ¡Muñequito poseído! ¡Poseído por mi muñeco! Bueno, un muñeco poseído Acá van a ver cuantos rusos vienen Acá van a ver cuantos rusitos vienen acá Puta madre ¿Me vas a decir a mí que esto ya lo jugué ya? Con la capturadora me jodió A ver, bajemos Bien, tantos rusos que casi me quedo sin balas De eso les digo todo Muy bien, abajo Muy bien Muy bien Muy bien Puta madre, me quedé sin balas, apúrate Bien Me cago, puta madre Yo les digo, vienen demasiados rusos Vienen muchos rusos A los rusos les gustan las rusas Vienen demasiados rusos Y esto me lo acabé en la primera Pero Hay que tener cuidado acá, eh Hay que tener mucho cuidado acá Hay que tener mucho cuidado acá, eh Mucho cuidado, carga Mucho cuidado, carga Cuenta, qué suerte Puta madre, rusos Apúrate, apúrate, carga Apúrate, carga Ya me cagaron, ya, puta madre Qué pendejo Ay, puta madre, huevo Los rusos son muy malos Con Duxativa Son unos rusos muy malos Son unos rusos Unos rusos pelusos A ver, rusos A ver, rusos Corazón Corazón, corazón La verdad que no te olvido Corazón, corazón Ay, chiste, la foto del sitio Carga rápido, carga rápido, puta madre Te van a matar, imbécil Dispara Puta madre, me van a matar, huevón Bien Vamos, van a ver Le dije muchos rusos, eh Le dije, esta base hay muchos rusos Demasiados rusos Ah, son los rusos que están bugueados Vean, dan vueltas como idiotas A ver Nada, nada por aquí Nada por allá Bien ¿Saben qué? Acá se tienen mucho cuidado, eh Bien Bueno, Diego, acá ya los rusos están con No, Duxa Nos van a matar Abajo Uy, no Bien, huevón Este es el último Este es el último ya, creo, eh No mames, abuelo Con la cabeza Muy bien Me da miedo, gente ¿Te imaginas avanzar y que te maten? ¿Te imaginas toda la furia que te causaría? Después de matar a tantos ¡Hay uno! Vamos, Boratón ¿Te imaginas la furia? ¡Avanza y te matan! ¡Puta madre! ¡Balatón son de mierda! ¡Muy bien! No era cosa Pero era suficiente Tavon era un agente letal Una neurotoxina Tocarlo Respirarlo O casi mirarlo Anulaba las funciones corporales de forma horripilante Wolf era el arquitecto del plan Un experto en armas químicas Ayudaba a los rusos a cargar la última V2 Con aquel material mortal El objetivo Londres Esos astutos rojos harían creer que era la venganza final de Alemania Wolf ya no importaba La prioridad ahora Era detener el lanzamiento Bueno pues gente Hasta acá dejamos este gameplay Así que me despido Flixx activa Like favoritos Comenta Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Saludos!